Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video a mi canal Que hueva, son las 8 de la mañana, de la madrugada Hoy en mi canal va a haber una invitada especial, les está poniendo la mascarilla Les está preparando a la mujer más bella del mundo ¿Dónde vamos a ir madre? Te compras, al mercado Nos vamos a ir a mercadearnos, vamos a ir a la plaza a placear Llevamos morraletillas, llevamos todo Y hoy va a ser un día en el mercado No, no va a ser un día, va a ser como dos horas en el mercado con COVID Así que pues vamos a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Acompáñenos Lleven su listadito Recomendaciones de mi mamá, lleven su listadito Bueno, ahorita vamos a ir al mercado Y vamos a ver si conseguimos todo lo que mi mamá trae en la lista Mi mamá hace una lista antes de todo porque le gusta ir así rapidísimo al mercado Sí, rapidito, rapidito A lo que te truje, chancha A lo que te truje Bueno, ya entramos al mercado Ya vamos Vamos a ver qué onda Vamos para la defensa Acá vamos a ir a comprarla, ya lleva su listadito Ya llevo mi listado Vamos a ver qué onda Y espero no aburrirme porque siempre me aburro cuando vengo con mi mamá al mercado Que es a cada patada de aburro que me vengo con ella Ay, chévere Échense su gel, señores Ahí, ahí todos Se me está ocurriendo hacer un video un día de estos Estaría de acuerdo Ay, no, para traer el papel acá Que hiciéramos un video de dos minutos Y le doy dos minutos y usted agarra lo que usted quiera Con su dinero Con mi dinero, ajá Ah, está bueno Yo soy pela Nuestra gran compra es una pasta y papel higiénico Solo eso hace falta Vamos a entrar al mercado grande Porque vamos a ir a traer carbón ¿Carbón? Sí ¿Qué vamos a hacer? Ay, perdón Es que no me acordaba De que se va a hacer una fiesta Ah, no Esta fiesta sí está invitado, ¿verdad? A la otra, ¿no? Es que entre ocho días hay una fiesta De mi hermano que se gradúa, Jorge Y da la casualidad que lo van a hacer el día en que yo voy a trabajar Mañana es el cumpleaños de Johan Y mañana es el cumpleaños de Johan Y él pidió pechuga asada Pechuga asada Qué rico No, mañana es la fiesta a la que no estoy invitado Ajá Sí, es cierto A mí este mercado me gusta porque tiene como varias entradas y salidas Así, parece laberinto En cuanto estoy en un lado, estoy en otro Ya salimos A la madre, qué tráfico de la chingada, vean Qué tráfico de la chingada De que van a ver qué tan buena es para escoger los abocados Y así a lo que viene Qué nos falta Falta pollo, pechuga, tomate, cilantro, chiles calapeños Y se nos olvidó el tequila Todo lo mero bueno, entramos al mercado Y vamos a ver qué compra Chalapeños Y así suelta ¿Y qué tamaño quieres? ¿Usted va a vender aquí mañana? Sí, mañana Amigos del mercado, amigos Para mi canal, salud Hola ¿Qué anda haciendo por ahí? Nada Nomás paseando, grabando, chingando a mi madre Estás comprando pollo para la fiesta que no esté invitado A la fiesta retrasada que no esté invitado Ya tanto que dijo, ya bueno, todo está bien Eso iba a decir ya de tanto que ando fregándole Ni me hace caso Miren, si me pongo recto y pongo la cámara a mi altura Mi madre ya no se mira Luego la pongo para soltar y me agacho Yo no tengo la culpa de haber crecido mucho Ya se nos había olvidado venir a desayunar, amigos Venir a comer Bueno, bonito y barato Bueno, bonito y barato Higiénico y de todo ¿Siempre vienen a comprar aquí? Siempre Siempre porque es bien rico ¿De quién? ¿Quién me pide una tortillosa? Cuando no desayunamos, ¿no? ¿Qué tenemos que comer aquí? ¿Pero qué se caliente? ¿Un capuchinito? ¿Un capuchinito? Es rico después de venir al mercado A mí nunca me había traído a comer Solo a cargar Solo a cargar me había traído al mercado Se trajeron su tortilla con pollo a mi madre Su desayuno en el mercado ¿De pollo? Me dice si está rico o no ¿Sí? Está rica Bueno, vamos a seguir comiendo Y ya no voy a grabar ahorita Porque voy a comer Bueno, ya casi lo que me queda nada más Y voy a tomar mil cuau Ay, Dios, ¿qué voy a hacer con esa mujer? Mi madre se puso a paquear ya Y no iba en la lista Solo por hoy Así hice todos los días que sale Todos los días que sale Tiene que salir a paquear Pero hay cosas bonitas Lencería No le va a quedar De ahí no le va a entrar No le quedó No le quedó Está ya M Yo soy L Porque alguien me queda regalado Bueno, amigos Ya terminamos de hacer todo Lo que tenemos que hacer Las compras Llegamos también al final de este video Espero que les haya gustado Este día En el mercado con mi mamá Y pues Nos vemos en una próxima ¿Algo que decir madre Antes de despedirse? Que Diosito los bendiga Y que acompañen a su mamá al mercado Porque pesan justo las cosas Sí, eso sí es cierto Suscríbanse a mi canal Denle like a este video Si les gustó Y pues Compártanlo con todos tus amigos Nos vemos en una próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!